... Último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9 y 40 de la mañana. Leo. Sí, el Frente Amplio continúa pidiendo que se tomen más medidas para contener la pandemia. En los últimos días fue cesado su secretario político, Rafael Michelini, luego de que, de algún modo, amenazara de provocar aglomeraciones y no se prorrogaba el plazo de vigencia de la LUC. De todos estos temas vamos a hablar con el senador Mario Vergara. Bienvenido, Vergara. Un gusto estar con ustedes. Buen día. Muchas gracias. Ayer, por primera vez, sesionó la comisión tan pedida en el Parlamento para tratar justamente en forma conjunta el tema de la pandemia. Compareció en forma virtual el Ministro de Salud Pública, Salinas. ¿Con qué impresión se quedó luego de escucharlo? Bueno, efectivamente se instaló el día martes la comisión de seguimiento de la pandemia que había sido reclamada por el Frente Amplio hace ya cuatro meses. Bueno, lo consideramos como un puntapié inicial, ojalá, de un intercambio más fructífero entre los partidos políticos. Y sencillamente la comisión se instaló, eligió sus autoridades y definió un plan de trabajo para el futuro en donde convocamos para el próximo martes, que va a ser la siguiente reunión, al grupo asesor científico honorario, al GACH, que nos parece imprescindible que todos tengamos de primera mano cuál es el diagnóstico que el GACH hace sobre la situación de la pandemia y cuáles son las líneas de acción, las medidas que el GACH está también pensando y proponiendo en este marco. Eso nos parece el lógico primer paso de esta comisión. A continuación de esta comisión, trabajaba en el día martes la comisión de salud, que sí había convocado al ministro Salinas, al Ministerio de Salud Pública, y bueno, fuimos invitados a continuar en esa sesión también los miembros de la comisión de seguimiento. O sea que no es que Salinas haya comparecido ante la comisión, sino que estaba prevista su comparecencia ante la comisión de salud. Y bueno, creo que el ministerio hizo una larga exposición, un poco relatando toda esta pequeña historia desde fines del año 2019 del coronavirus y un poco el lamentable estado de situación que hoy tenemos, con un recrudecimiento muy fuerte de los contagios, con un número creciente y elevado de fallecimientos que tenemos que lamentar. Y bueno, obviamente nosotros manifestamos nuestra preocupación de que hay un montón de aspectos que tienen que ver con la presión y la tensión que hoy toda esa situación genera sobre el sistema sanitario, sobre los distintos establecimientos de salud. En algunos lugares el propio presidente de ACE ha reconocido que están realmente al tope, de verdad, desde el Hospital Español, el Rivera, en Salto, en Paisandú. Y bueno, nosotros manifestamos claramente nuestra preocupación en ese sentido y como contrapartida, sin duda, seguimos pensando que deben tomarse más medidas para tratar de restringir la diseminación comunitaria del virus, apoyado en lo que están planteando el mundo científico, el GACH, las sociedades médicas, las organizaciones sociales, ¿verdad? Senador, usted ha sido precisamente uno de los representantes de la oposición más activo o presente en cuanto a esos reclamos, no solo de más medidas para la reducción de movilidad, sino también en cuanto a mayores aportes económicos para los sectores más vulnerables o para las MIPIMES, para acompañar justamente la posibilidad o dar la posibilidad de que la gente se quede en casa y no tenga que ir a trabajar. ¿Qué medidas ustedes consideran que deberían aplicarse rápidamente en cuanto a también el factor económico, además de las medidas de reducción de movilidad? ¿En ese sentido ustedes coinciden con todo lo que plantea el GACH de las medidas que no se han aplicado o tienen también desde el Frente Amplio otras sugerencias a ese respecto? Bueno, en el terreno sanitario nos paramos en lo que plantea el GACH porque son los que están entendiendo y analizando y teniendo toda la información de primera mano para hacerlo y tienen justamente las capacidades como para hacerlo. Nadie está planteando acá tomar medidas al voleo, cerrar todo, cosas por el estilo porque sabemos que todas las medidas tienen costos y por lo tanto solo vale la pena tomar las medidas que sean efectivas y ahí es el mundo científico el que nos tiene que decir esta medida sí porque a pesar del costo tiene efectividad para reducir los contagios esta otra medida quizás no valga la pena porque tiene costos y no necesariamente va a ser efectiva. O sea, en el mundo sanitario nosotros nos paramos en los planteamientos y en las propuestas que hace el GACH y el mundo científico y no hay mucha más cosa que inventar. Están atados los temas de las medidas económicas con las medidas sanitarias porque justamente medidas para reducir la movilidad tienen costos como acabamos de decir y lo que está claro es que el gobierno ha tomado algunas medidas que son las que básicamente implican no volcar demasiados recursos. La no presencialidad en la educación, el teletrabajo en el sector público, el cierre de establecimientos comerciales a las 12 de la noche, restaurantes o bares, son cosas que no le implican prácticamente al gobierno volcar recursos. El tema empieza a discutirse cuando las medidas necesarias en lo sanitario requieren compensaciones económicas porque evidentemente uno no le puede decir a la gente, no, mirá, vos no podés operar, no podés trabajar como una medida pública, de política pública, sin dar las herramientas básicas para la supervivencia. Por lo tanto, ahí es donde nosotros atamos las dos cosas. Nuestra percepción es que el gobierno es muy reacio, se ha negado hasta el momento a tomar medidas más drásticas en el terreno sanitario porque no está dispuesto a volcar más recursos en el combate a la pandemia en ese terreno. En lo estrictamente económico, nosotros hemos planteado ya hace un año, ¿verdad? La necesidad de una renta de emergencia para los sectores más vulnerables. No es una renta universal, como se dijo hace un ratito, es una renta solo para las familias que están atravesando de peor manera, con más vulnerabilidad, con más dificultades. Nosotros estimamos... El término universal fue usado por muchos voceros del Frente Amplio muchas veces, Esteban. Bueno, yo estoy aclarando, lo haya dicho quien lo haya dicho, que en ningún momento el Frente Amplio planteó como tal, ni en el Parlamento, ni en el documento que le entregó al Presidente de la República, que sea una renta universal, sino para las 300.000 familias que peor la están pasando y que tienen más vulnerabilidad. Una renta básica que es tratar de asegurar un ingreso de un salario mínimo nacional por familia por algunos meses, ¿verdad? O sea que tampoco estamos hablando del tirar manteca al techo. Perdón que lo interrumpa, pero por algunos meses no, porque cuando empezaron a pedirla no estaba claro cuándo iba a terminar la pandemia. Podría haber sido durante años, digamos, horas durante unos meses. La formulación fue durante un número limitado de meses, esa fue la propuesta. Claro, pero si las cosas se miden además años... Permítame, Javertón, las cosas en temas de gasto se miden año a año, sobre todo cuando se compara con porcentajes del Producto Interno Bruto, porque el producto es anual, se miden en términos anuales. El año pasado, si se hubiera arrancado cuando nosotros planteamos con esta renta básica universal, universal no justamente, focalizada de emergencia para las familias más necesitadas, y si en vez de cuatro meses, como planteamos, si hubiera ido hasta fin de año por ocho meses, de todas maneras el monto, digamos, era absolutamente manejable desde el punto de vista financiero y fiscal. O sea, estábamos hablando que aún si se hubiera estirado todo el año el orden de magnitud hubiera sido un 0,7, 0,8% del producto, que en lo que ha sido lo que el Uruguay ha gastado en el marco de la pandemia, y comparado con lo que el mundo está gastando para combatir la pandemia, seguíamos igual en niveles muy bajos. De todas maneras, ahora, ahí tomo su argumento, de que ahora hay un horizonte, la vacunación nos permite tener un horizonte más cercano, por lo tanto, con más razón ahora hay que tomar esa medida, porque se acumulan problemas desde el año pasado, porque hay un horizonte, bueno, volquemos esa renta, ayudemos a las familias más necesitadas, es muy fácil de hacer, es apretar un botón, es incrementar los montos de la tarjeta Uruguay Social o de las asignaciones familiares, pero no en la magnitud que el gobierno nos ha aumentado, que son cifras realmente muy bajas, sino en este orden de magnitud que, reitero, un salario mínimo nacional no parece ninguna cifra escalofriante. Ahora, para juntar dinero, digamos, para recaudar fondos los cuales se puedan aplicar este tipo de medidas, el Frente Amplio ha propuesto algunas ideas, una de ellas es la del senador del Frente Amplio, por supuesto, Danilo Astori, que propuso grabar los depósitos de los uruguayos en el exterior, y ahí una de las preguntas que se hace desde la oposición es por qué esa medida no fue tomada anteriormente por alguno de los gobiernos del Frente Amplio cuando tuvieron problemas de déficit fiscal, cuando había presión fiscal, y esa medida, ese instrumento de recaudación no se había utilizado, lo entendían como inconveniente. Bien, si me permite, me gustaría completar la respuesta anterior en términos de qué medidas relevantes nosotros entendemos que tiene que haber en el terreno económico. La renta de emergencia, sin duda, por una situación de atender, la situación fiscal, acá tenemos, la situación social, perdón, acá tenemos 100.000 compatriotas que han caído bajo la línea de pobreza, y además eso impacta en terrenos de empleo y comercio, o sea, hay más de 10.000 pequeños y microcomercios y empresas y servicios que han cerrado sus puertas, y otras tantas que tienen una situación muy amenazante. En segundo lugar, más ayuda, más contundente, ayuda a las micro pequeñas empresas, como plantean ellas mismas, como plantea la Asociación Nacional. Recién se hablaba de que quizás hay desinformación sobre líneas, pero en realidad esas líneas que hay son esencialmente préstamos. Y acá el tema no es ayudar en base a préstamos. Sí, está bien que haya líneas de préstamos beneficiosas, digamos, pero también la gente que está tecleando y que no ve un horizonte, la mejor solución no necesariamente es endeudarse. Tienen que ser ayudas más específicas y concretas. Y por otro lado, anticipar inversiones, inversiones en infraestructura, en vivienda, que están pensadas para los años próximos, bueno, traerlas para el 2021 en todo el país, porque eso permite generar empleo después de que se han perdido 60.000 puestos de trabajo el año pasado, que permite ese derrame en los comercios locales en todo el territorio, porque las obras de infraestructura y de vivienda se pueden diseminar en todo el territorio. Y en términos de montos, nosotros planteamos que se puede envolcar un punto del producto, un punto del producto en las ayudas sociales y económicas, y traer del futuro, digamos, de lo previsto para los años siguientes, inversiones en infraestructura y vivienda por un punto del producto. Son cifras absolutamente manejables desde el punto de vista financiero y fiscal, y que aún con eso nos siguen dejando en los últimos lugares en el mundo. O sea, no es que estemos tampoco... Yendo al tema de los recursos, acá hay que distinguir dos cosas, que invalidan ese argumento que usted reiteraba, o sea, que usted me manifestaba del lado del gobierno. Acá no estamos discutiendo el sistema tributario estructural de largo plazo, acá estamos discutiendo quién puede contribuir en una emergencia, en una crisis, de manera puntual y por única vez. No estamos discutiendo sistema tributario. De hecho, el Frente Amplio, en su reforma tributaria y en sus aditivos, digamos, incorporó impuestos a intereses de depósitos, ¿verdad?, que antes no existían. O sea, por ese lado se avanzó, digamos, de manera estructural. Ahora, acá lo que estamos planteando es quiénes contribuyen y cuánto contribuyen en la emergencia social actual, en la crisis actual, de manera concreta y puntual, por única vez, digamos. Entendamos que lo que se discutió ayer en el Parlamento, que fue el impuesto COVID, a lo cual nosotros hicimos también propuestas alternativas, son más bien señales, porque el impuesto a COVID que se aprobó ayer va a recaudar 10 millones de dólares. Y el gobierno dice que este año el fondo coronavirus va a gastar 540 millones de dólares, bastante menos que el año pasado, por lo pronto. Entonces, 10 millones en 540, esto no hace, no mueve la aguja, no estamos hablando, estamos hablando de cosas marginales. Lo que importa acá son las medidas de ayuda. El financiamiento se obtiene, el Uruguay tiene amplio acceso al financiamiento, la situación financiera del Uruguay permite aumentar un poco esas medidas en las magnitudes que estamos hablando, ¿verdad? Por lo tanto, el foco no puede estar en a ver si recaudamos 10 millones con tal impuesto o no, porque el orden de magnitud de los recursos necesarios son muchísimo más grandes que eso. Creo que la pregunta de batalla iba por un lado de que el Frente Amplio también tuvo crisis sociales importantes, por ejemplo, una pérdida de miles de puestos de trabajo y se podría haber recurrido para ayudar a ese impuesto, pero se nos termina el tiempo y quiero ir a otro lado. Durante los gobiernos del Frente Amplio no hubo crisis sociales, lo que hubo en los últimos años fue una disminución de puestos de trabajo que fueron unos 50.000 en los últimos 5 años de gobierno, ¿verdad? No en el marco de una crisis, sino en un marco de una desaceleración económica después de los 10 años previos en donde el empleo había crecido en 300.000. 50.000 personas no hacen la crisis sin perder 50.000 puestos de trabajo. Permítame cerrar la idea. Esos son vaivenes cíclicos de toda economía. No es una crisis productiva ni una crisis social. El Frente Amplio no votó la ley. Uno de los problemas que hemos tenido más grandes es las aglomeraciones, que hemos tenido muchas, que sigue habiendo fiestas, sigue habiendo problemas. Notoriamente es un problema. El Frente Amplio no votó la ley por querer ir por otro camino distinto, pero en los hechos concretos no la votó. En un suceso político que fue muy, no sé cómo llamarlo, casi traumático, el Frente Amplio debió cesar a su secretario político porque amenazó con posibles aglomeraciones y no se extendía el plazo de la LUC. ¿No hay una autocrítica en estos episodios? Bien, en primer lugar, el Frente Amplio comparte la idea de que no hay que aglomerarse y que hay que evitar aglomeraciones con riesgo sanitario. E incluso, llegada la circunstancia, que la fuerza pública actúe. Eso lo dijo el Frente Amplio todo el tiempo, incluso en la discusión de la ley a la cual usted hace referencia. Nosotros no votamos la formulación del gobierno de esa ley que iba por modificar el artículo 38, el derecho de reunión de la Constitución. Nosotros pensábamos que con el mismo objetivo de evitar aglomeraciones con riesgo sanitario, se debía ir por el camino de reglamentar el artículo 44 de la Constitución que refiere a temas de salud pública. O sea, que nosotros no hayamos votado esa formulación del gobierno no significa que no tuviéramos exactamente la misma preocupación y hacemos el mismo llamado a la sociedad de no aglomerarse, de no generar riesgos sanitarios y, por supuesto, de que si hay que reprimir fiestas clandestinas que se hagan, si la autoridad policial tiene que actuar en circunstancias para evitar estos riesgos, tiene que actuar y, de hecho, ha habido, no sé, creo que son como 4.000 intervenciones en ese terreno. En segundo lugar, las declaraciones... Lo que pasa es que, perdóneme, Vergara, pero la gente no, realmente, son muy pocos los que siguen el detalle del debate parlamentario con ese nivel, digamos, son los hechos. Lo que quedó es que el Frente Amplio no votó la ley. Bueno, si usted lo sigue repitiendo, la gente va a seguir estando desinformada. Es un hecho. Yo estoy tratando de explicar cuál era el posicionamiento político del Frente Amplio que es. El Frente Amplio nunca llamó a una aglomeración. El Frente Amplio, desde marzo del año pasado, reforzó los mensajes vinculados al cuidado. Dijimos claramente, quédate en casa en su momento. Dijimos, quédate en tu burbuja. Dijimos, vacunate. Senadores, ¿y qué piensa de yo? O sea, que desde el punto de vista, el Frente Amplio ha dado mensajes siempre en la dirección de los cuidados. Sí, pero eso es el mensaje de Migueline. No estoy desinformando porque el Frente Amplio no votó la ley. No diga que estoy desinformando porque es un hecho. El Frente Amplio no votó la ley. Yo voy a su razonamiento que dice que, bueno, que mucha gente no sabe que el Frente Amplio tenía también un proyecto alternativo que apuntaba al mismo objetivo de evitar aglomeraciones con riesgos sanitarios. Pero no votó la ley. No votó la formulación del Poder Ejecutivo. Sí, no la votó. Presentó un proyecto de ley alternativo. Senador. Lo que yo resisto, sí, es esa caricatura, que no digo que la esté diciendo usted, Jabercon, esa caricatura de que el Frente no votó eso porque está a favor de las aglomeraciones y cosas. Yo no lo digo. Eso, acabo de decir que usted no lo dijo, que es una caricatura que se ha intentado instalar y creo que usted coincidirá con eso. Lo que dijo Migueline no favorece nada a todo esto, Vergara. Con mucho gusto. Bien, nosotros entendimos a nivel del Frente Amplio que las declaraciones del compañero Rafael Migueline no fueron adecuadas y no reflejan ni reflejaban la postura del Frente Amplio. Justamente, lo que sí todos coincidimos unánimemente en el Frente Amplio fue que el compañero presidente, Javier Miranda, dejara en claro ante la ciudadanía que esas declaraciones no reflejaban las posturas del Frente Amplio, que el Frente Amplio no estimula las aglomeraciones, que el Frente Amplio no... Es justamente, comparte la idea de que los cuidados individuales de la gente son muy importantes. Discrepamos, sí, con el gobierno en el hecho de que básicamente las medidas ya están tomadas y que ahora es responsabilidad de la gente. Nosotros no tenemos esa visión, pero sí creemos que hay que seguir llamando y dando el mensaje de que todos debemos cuidarnos, además de que el gobierno tenga que tomar otras medidas. Senador, se nos termina el tiempo. Cierre rápido, por favor, le pido. Sí, por favor, al contrario. En el tema de Michelini, el Frente Amplio entendió que debía dejar en clara su posición y que sus dichos no reflejaban la postura de la fuerza política. En ese entendido, el compañero Michelini entendió que en esas condiciones, digamos, que se podían interpretar como una desautorización de sus dichos. Bueno, no estaban dadas las condiciones para que él continuara como secretario político, valorando, por supuesto, la importantísima labor que Rafael Michelini está haciendo y estaba haciendo desde la Secretaría Política y en la estructura del Frente Amplio, y ni que hablar de su trayectoria política y humana. Le agradecemos muchísimo su tiempo, senador Mario Vergara. Un placer. Ha sido un gusto. Buenas noches. Gracias, muy bien. Bueno, tenemos que irnos.